San Andrés de Sotavento es un municipio colombiano ubicado en el departamento de Córdoba en la costa caribe del país. Algunos historiadores señalan que el 30 de noviembre de 1600 el marques español Andrés Méndez reorganizó la población y le dio el nombre de San Andrés de Pichorroy. Bueno, estamos aquí en San Andrés de Sotavento, municipio del departamento de Córdoba y estamos aquí con la familia paseando, mostrando este hermoso municipio que hace parte del departamento de Córdoba y que tiene una riqueza incalculable. Su historia mítica de manezca y mección hace parte de todo este renguardo, el renguardo indígena Zenú, del cual su epicentro es de aquí en San Andrés de Sotavento. Y estamos aquí en el Caimán de Oro, un homenaje al Caimán o la leyenda del Caimán de Oro que representa el pueblo Zenú. Así que acompáñenme en este recorrido en Viajando con Esteban, siempre mostramos lo bueno de nuestras regiones. La región de San Andrés de Sotavento es un territorio nativo, habitado por indígenas de la etnia Zenú, que conforman el resguardo indígena de San Andrés de Sotavento, descendientes de los padres mitológicos Mección y Manesca. Reconocido por sus artesanías o tejeduras en caña flecha para realizar el sombrero volteado, que es un ícono de nuestro país y es la principal actividad económica de la región. Estoy en una fábrica de bolsos hechos con caña flecha aquí en San Andrés de Sotavento, en la troncal que va desde Chinú a Tuchín. Entonces cuando ustedes quieran venir a comprar o a comercializar aquí en San Andrés de Sotavento, van a encontrar esta fábrica de bolsos hechos en caña flecha. Una de las cosas o las actividades económicas que realizan aquí en San Andrés de Sotavento es la elaboración de trenzado de caña flecha, además de la ganadería, la agricultura y el comercio. Muy representativo aquí en esta zona. Lo que le permite a San Andrés y a sus pobladores hacer de este lugar un municipio tranquilo y amañador para vivir. Bueno, ¿por qué es sabroso vivir aquí en San Andrés? Bueno, vivir sabroso aquí en San Andrés porque es un municipio donde se puede encontrar todo el abastimento, todo es barato acá, gracias a Dios. Encontramos, comemos poquito, pero todo es económico acá en este municipio porque aquí la mayoría pega la ciénaga, chimá, momil, todo viene aquí. El producto lo que es pescado aquí en mercado y se consigue el pescado barato. Y también veis sabroso porque las artesanías son entre San Andrés y Tuchín, pero la mayor abundan en Tuchín las artesanías, como es el sombrero volteado, pulsera, brazalete y gatilla, todo lo relacionado con materia de caña flecha. Una oportunidad para todos, propios y visitantes, venir a conocer la historia, la cultura, las tradiciones, el cerro de Tofeme, lugares fantásticos para conocer y descubrir una gastronomía súper espectacular. Y su gente amable sobre todo. Mire, me encuentro aquí en el restaurante Las Palmas a la entrada de San Andrés de Sotavento. Un lugar acogedor, tranquilo, muy fresco y sobre todo con unas comidas súper deliciosas. Miren este delicioso sancocho de gallina criolla que nos están brindando aquí, en este lugar. Y San Antero tiene esa particularidad que son muy amables, reciben a la gente con mucho cariño y mucho gusto. Bueno, le invito acá a que vengan a conocer el municipio de San Andrés de Sotavento, que es una tierra amañadora. Y de buenas mujeres. Y de buenas mujeres. Y de indianas bonitas. De la etnia cenú. De la etnia cenú. Recordándoles siempre que viajando con Esteban, siempre mostramos lo bueno de nuestras regiones.